Vámonos de aquí, mi amor Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos nuevamente grabando el videoclip de Rancherito 3, 2, 1, acción Y no me importa, y no me importaría perderte, mi amor Esto yo te tengo, cuando yo he hecho, y no me importaría perderte Eres todo lo que quiero, y esto aquí te tengo Y no me importaría, sé que no te tengo aquí Pero me duele dejarte, y no me importaría No me importaría dejarte chiquitita, por tu amor La segunda toma, 3, 2, 1, acción Y no me importaría, tener que llevarte a mi vida Vámonos de aquí, mi amor Yo a ti te amo, y te quiero aquí en mi vida Mi amor Te amo chiquitita Y esto es el amor Porque todo Muy bien, corte, corte Tercera hora, toma, 3, 2, 1, acción Y no me importaría, pero tu a mi me gustas Chiquitita Te llevaría por todo el mundo, mi amor Yo eres mi amor Yo eres mi amor Te quiero para mí, mi amor Muy bien, muy bien Corte, corte